¡Suscríbete al canal! Todos los parámetros que os voy a dar, todos da igual el orden, así cueste lo que cueste, para poder obtener estas recompensas para el multijugador, que serían las siguientes. La primera de todas, la tenéis aquí en pantalla, ¿ves? Este pistola C96, que es, digamos, el camuflaje del señor de la guerra, Lordship o así lo quieren llamar, este camuflaje para la C96. Para obtenerlo tenemos que terminar la campaña de barro y sangre, conseguir todos los manuales de campo y todas las entradas del códice. Hay que conseguirlo absolutamente todo, podemos ver los manuales de campo, cuantos hay en cada misión y en cada historia, y aparte cuantas entradas de códice, dando siempre a escape o a salir o al menú de pausa en consolas y os van a aparecer todo. Próximamente en el canal, empezaré hoy mismo, os voy a subir todas las historias, una guía de donde conseguir todos los manuales de campo, ¿vale? Y además, cómo conseguir más fácilmente todas las entradas del códice, para que lo podáis sacar lo más rápido posible. La siguiente, aquí la tenemos en pantalla, este revólver automático, este camuflaje para el revólver de oro, precioso. Hay que terminar amigos de altos vuelos o amigos en las alturas, según la versión si es latina o española, encontrar todos los manuales de campo y todas las entradas de códice y conseguiremos este skin para el revólver. La siguiente, se llega este camuflaje para el Zey Rigotti. Aquí lo tenemos, habría que terminar la misión o la historia de Avanti Saboya y lo mismo, encontrando todos los manuales de campo y todas las entradas del códice. Lo mismo ocurre con la siguiente historia, que sería la del corredor de runner, en la cual habría que terminar esta historia, encontrar también todos los manuales de campo y todas las entradas del códice. Lo mismo ocurre con la siguiente, que es la del desierto, en la cual en esta historia, la de Laurens de Arabia y la de ese, bueno, no voy a hacer spoiler, pues habría que conseguir este skin para el Russian 1895, encontrando también todos los manuales de campo y todas las entradas para el códice. Y una vez que terminamos toda la campaña, ya sea la dificultad que sea fácil, normal o difícil, nos llevaremos este camuflaje final para la Benet Mercier de los Harlem Hellfighters con la culota bordada, o grabada, como queráis preferirlo. Y también, después tenemos más premios, por supuesto, queda este último, que es el camuflaje del tanque Lansipo, buque de tierra, del Black Bess. Si quieres tener este camuflaje del Black Bess en el multijugador, pues hay que terminar toda la campaña, encontrando absolutamente todos los manuales de campo y todas las entradas del códice. Es decir, que si conseguimos terminar todas las historias encontrando todos los manuales de campo y todas las entradas del códice, nos dan este camuflaje para este tanque. Si, por ejemplo, hay una sola historia en la que no lo termines, pues te llevas los camuflajes del resto de armas que ya hemos visto, pero no te llevas el del tanque. Así que nada, señores, próximamente en el canal, como digo, os subiré guías completas de dónde encontrar los manuales de campo con relativa facilidad para que solo tengáis que entrar, ir y cogerlos. Y ya sabéis, darle al like es gratis.